Vale, voy a subir un vídeo cortito para que se vea el cambio que había cuando le puse el amplificador y demás y dejé el moto encendido, por supuesto, que todavía sigue, pero tengo que mover el clubbaste porque me está viniendo desde aquí el empujón fuerte, parece como desde aquí. Mira, le doy a Apply. Mira, fijaros dónde estoy yo, ¿eh? Fijaros esto, ahora se va a extender un poco y va llegando la onda esta de por aquí. Mira, mira, va llegando, va llegando, va llegando, va barriendo, va barriendo, va barriendo, va barriendo. Y ahora os voy a enseñar los Duff Boys que están aquí. Vaya. Ahí absorben las nubes. Eso es un sumidero de nubes. Luego esas nubes, claro, al absorberla, absorben la energía. No absorben la humedad, absorben la energía, la humedad se desfragmenta, ¿no? Y se transforma en la niebla esa. Y luego esa energía que traen es energía infinita.